Lo que le molesta lo haga el Lucho Compadre, bateo y corrido, hay una jugada Con él y ahí va el bateo y corrido, esta gente corre Bateo y corrido, vamos, vamos No, compadre Bateo y corrido Bateo y corrido, esa bola va para allá, para los canales Ahí Le va a sacar un fly ahora, no se esperen Hora, que tal caminado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ese mismo fue que la mamó el libro! ¡Caballero azul! ¡Se acabó esto hombre! ¡Oh! ¡Se acabó! ¿Está asustado? ¡A ese mismo fue que la mamó el libro aquí! ¡Diablo! ¡Puedes cerrar la melleja! ¡A agua que estoy bebiendo! ¡Morenito! ¡Pero di algo! ¡Que autoridad muy bulloso! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Se levantó el sorriso! ¡Ahora es para segundo que va a fichar! ¡Abre para segundo que va a fichar él! ¡Ahora es para segundo que va a fichar él! ¡Ey! ¡Di algo! ¡Carré! 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 ¡ ¡Me come la mano! ¿Me doblen, Marquero? ¿Tú eres cero o uno? ¡Doblen los canales! ¡Tú estás loco! ¡Doblen los canales! ¡Tú estás loco! la es ¡Eres de pilla, lo que es súper poderoso! 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 meter la mano de tuyo por ahí por favor a esa mira la caballa azul Carlos, a ese mismo la otra vez a esa vez que la vamos a ver ay, santísima oh ah, pues perdimos los hombres de poder nosotros los hombres de poder los perdimos ahí bueno, va a ser ya tranquilo, puede adquirir a ver si podemos salir de este problema este problema es grande, mi hermana y a lo que es el problema que está metido ahora mismo y ya, la caramba se acabó esto 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 todo para nosotros todo para nosotros y ya, la caramba